Hola amigos, estamos con María de Los Ángeles Ortiz, primera medallista de oro en los Juegos Paramétricos de Río 2016. Hola, ¿cómo están amigos? ¿Qué significó para ti ser la primera medallista de Río 2016 en oro? Pues, ¿qué te puedo decir? La gente está esperando, todo México está esperando esta primera medalla y lograrlo fue la verdad un sueño hecho realidad. Pero a la juventud y a las mujeres, ¿qué no se puede dar eso? Yo a las mujeres y a los jóvenes les digo lo mismo exactamente, que luchen por sus sueños, que trabajen, que los sueños todos así parezcan absurdos o parezcan una locura. Son logros que se pueden hacer realidad, pero obviamente hay que trabajar y hay que trabajar muy fuerte. Todo el mundo ve una medalla, ve al deportista, pero no ve lo que hay detrás y dicen, ¡qué padre te fuiste a Brasil! ¡qué padre ya ganaste! Pero para poder hacer todo eso, tuvimos que haber pasado un trabajo de cuatro años. ¿Qué sigue con la María de Nación de San Luis? ¿Qué sigue para este año, los siguientes cuatro años? ¿Habrá otros trabajos políticos? No, pues no, no lo sé, yo ahorita lo que quiero es descansar, porque mi cuerpo lo necesita, mi salud me lo está indicando, ya es un semáforo preventivo la salud. En este momento quiero descansar y disfrutar de mi familia y disfrutar las mieles que te dan una medalla, entonces eso es lo que quiero hacer, pero quiero disfrutarlo con ellos, con mi familia. ¿Ha valido la pena algún esfuerzo o una memoria que quieras recordar ahorita? Bueno, sí, todo ha valido la pena, todo es un aprendizaje hermoso. En este caso, iba yo pues ya enferma, pues llegué allá enferma y con unos colombocos inflamados y el temor de perder lo que has trabajado y dices, bueno yo venía muy preparada, yo venía bien, yo venía 100 y de repente me enfermo y me enfermo y en lugar de ir mejorando me pongo peor. Entonces te entra como, híjoles, ¿y si no? ¿y si no luego la marca que yo quiero? Entonces hablé con mi psicóloga, con Magis, el niño, y me dijo Angie, la marca tú eres la que te la exiges, porque tú eres la que quieres estar robando tu recorrer cada vez yo a los canto vas a recorrer. Dice, pero en este momento, tu meta es la medalla de oro. ¡Gracias!